¡Ahí está la verdad! Cada día es más dramática la situación de la salud aquí en Puerto Rico. Y es que resulta alarmante la fuga de médicos especialistas y subespecialistas. La situación es tan seria que pudiésemos retroceder a los años 80, 70 o los 60, cuando usted se veía obligado a viajar a los Estados Unidos en busca de un tratamiento. Ahí está la verdad, investigó a fondo, cómo mi salud, simple y sencillamente, se fue de viaje. Imagínese estudiar 15 años de su vida, convertirse en un médico cirujano especializado en trasplantes, y de repente, todo se va a la borda. El día menos pensado, sus pertenencias son sacadas en cajas de su hogar, rumbo a otro estado. Ahí está la verdad, captó la mudanza de un galeno, cuya identidad quiso proteger y quien por los pasados años se ha destacado en hospitales como el Auxilio Mutuo y el Hospital San Francisco. ¡Ojo! Y como evidencia, nuestra búsqueda no contaba con demandas por impericia médica, o sea, era un médico completamente clean, de lo mejor. Así Puerto Rico pierde a uno de sus mejores médicos, y como este caso que estamos evidenciando en la noche de hoy, hay muchos más. Llegamos hasta el Hospital Metropolitano en Guaynabo. ¿Con qué nos topamos? Para nuestra sorpresa, el cirujano general Francisco Valle ya había vaciado su oficina, con las mismas intenciones, un viaje médico sin regreso. Son muchas las circunstancias que me están llevando a cerrar la oficina. Sin tapujos y en ocasiones afectado emocionalmente, el galeno narró la pesadilla que vive y lo que dijo será una amenaza para Puerto Rico. Lo único que uno tiene es la casa segura. Y el gobierno te quita eso. No lo puedes tener. Lo tienes que ir. Y uno se frustra. Es frustración lo que uno siente. Tengo 50 años, 20 años de práctica. Por mis hijos tengo que hacerlo. Y es penoso. Puerto Rico se está quedando así. Lo que viene es un colapso y van a llenar esto de parchos, como siempre hacen. Vamos a bajar, por ejemplo, las revalidas. Vamos a que todo el mundo lo coja. Traemos médicos que no estén plenamente capacitados para correr. Con eso te van a llenar. Y en este programa siempre hablamos y le hablamos a usted con datos específicos. Para que tenga la verdad. De un total de 14 mil médicos en el año 2006, actualmente en la isla solo hay cerca de 10 mil colegiados. Se estima que en el año 2014, 361 galenos partieron a nuevos rumbos. Y ahora en este año 2015, que no ha concluido, estamos a mitad de camino, ya la suma llega a 509. Antes se afirmaba que esta fuga de talento médico era consecuencia de las demandas frívolas en contra de los galenos, la impericia médica. Pero en la actualidad, esa no es la única razón. Se habla ahora de una abismal diferencia en los pagos por sus servicios, así como el tiempo y la dramática forma en que los médicos reciben sus pagos. Las aseguradoras están controlando los tratamientos de los pacientes, de usted que me está mirando en estos momentos. Y cada vez, por ese servicio que le racionan o tardan usted en recibir, le pagan menos por sus servicios a los médicos puertorriqueños. Las aseguradoras siguen denegando bajo las guías que no pueden usar, mandando a personas que no son médicos a denegar el trabajo que hacen los médicos. Eso ocurre todos los días y en contra de la ley. Y la Comisión de Seguros de este país realmente es una procuradora. Las aseguradoras que le permitan que haga todo eso. Digo que hay una mafia, una conspiración. Y el sentido lo digo en que, por ejemplo, tenemos una comisionada de seguros, que para quien trabaja es para las aseguradoras. No es para pacientes, no es para médicos. Hay que irse. O sea, no puede haber un sistema de salud donde haya tres componentes quedándose con millones de dólares antes que el dinero llegue a los proveedores que dan servicio directo y a los pacientes. AC se queda con millones de dólares. La aseguradora se queda con millones de dólares. Y el IPA se queda con millones de dólares. Tienes tres componentes que cobran antes que llegue el dinero en pago a los proveedores que dan servicio directo o en servicio a los pacientes. Y es una mafia completa. Si tú te fijas, por ejemplo, la mayoría de las personas, o sea, la mayoría no, parte de la gente que está en la directiva de los planes médicos son políticos. Que les paga dinero para que estén ahí. Tenemos en una de las corporaciones grandes de Puerto Rico de planes médicos, el hermano del gobernador. Que está en eso. Y nadie habla de eso. Y todo para beneficiar a unos cuantos. Es decir, el médico se ha convertido aparentemente en un obrero de la salud, donde sus criterios y estudios no son los que guían sus decisiones, sino las opiniones de terceros impuestos por el Estado. Cientos de médicos están en una situación económica difícil y el gobierno no entiende. Solo trabaja para la aseguradora. La reforma debe todo lo de marzo y la legislatura no asignó el dinero para pagarlo de marzo. Más, desde abril, las aseguradoras están pagando tarde. Conozco, por ejemplo, una radióloga. La aseguradora tiene 36 mil dólares de los que le han pagado 1.200, una aseguradora. Y eso es de abril, porque no es triple S, una de las nuevas, que no pueden decir que es de antes. Es desde abril, tiene un aging de 36 mil dólares y le han pagado 1.200. En la partida de enero a abril, el gobierno con la salida de triple S, debe el gobierno, todavía la parte de la aseguradora, en mi parte, alrededor casi de 30 mil dólares. Y esa parte que no se ha podido cobrar. Y lo que te dice ACES es que no hay dinero. La otra cara de la moneda son los pacientes, preocupados e incluso algunos sin alternativas. Yo he sido intervenido quirúrgicamente por el Bayet en tres ocasiones. Y yo llamé a otro cirujano para tomar el caso y se negó. Porque ningún cirujano en Puerto Rico me va a tocar sin el Bayet. Entonces tenemos un problema con nuestros médicos, que entonces el mismo gobierno no le da las opciones para trabajar con nosotros. ¿Y quién va a trabajar con nosotros? Es cuesta arriba también, porque hay algunos planes privados también que no los cogen en ningún lado tampoco. Porque eso me ha pasado en este anterior examen que me hicieron, que me hicieron la segunda cirugía y fue cuesta arriba. Fueron tres días de dime y direte, tú sabes. Entonces, él fue el único que me dio la mano en todo sentido de la palabra. La situación podría llegar a tal punto que de usted enfermarse, su única alternativa sería visitar una sala de emergencia. Si es usted de los que goza de un plan médico privado, esta visita podría costarle algunos 75 dólares. En caso de ser hospitalizado, esta suma podría ascender a 175. Pero si su condición requiere de tratamiento de seguimiento con algún especialista, ahí es cuando comienza su pesadilla. Por ejemplo, en la Torre Médica del Hospital Metropolitano se habilitaron 65 oficinas médicas. Al momento, solo 20 están siendo ocupadas. ¿El por qué? Los médicos no pueden costear los gastos de mantenimiento. La fuga de médicos puertorriqueños tomará más fuerza en los próximos meses, según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, lo que provocará una escasez de especialistas. La gente va a tener serios problemas de acceso al servicio de salud como tiene desde ya. Que saben que conseguir una cita con un especialista tarda un montón. Va a ser un lujo conseguir una cita con un especialista. Va a tener que tener una conexión para tener una cita con un especialista y vamos a ir donde antes. Hay servicios que antes tenían que ir a Estados Unidos a recibirlo. Y ahora se hacen aquí. Eventualmente no van a haber los especialistas que los hagan. Nosotros tenemos solo dos cirujanos cardiotoláxicos pediátricos y uno tiene 90 años. Y todavía tiene que operar porque no hay más nadie. ¿Y cómo rechazar ofertas tentadoras en los Estados Unidos donde se dice que hay un déficit de médicos? Te pagan la mudanza, te pagan el seguro de impericia médica, te pagan los préstamos estudiantiles, más te ofrecen un sueldo X. Ah, y sin la necesidad de pelear con los planes médicos. Suena bien, ¿verdad? Vamos a la escuelita y le voy a evidenciar cómo es que esto ocurre. Porque esto es bien sencillo. Usted va a entrar al Internet. Precisamente a la página indit.com. Ahí va a escribir cirujano ortopeda y Estados Unidos. Ahora vamos a seleccionar este, por ejemplo. Vamos a buscar por aquí. Ajá, este. Esa es una oferta que tiene un salario asignado de 475 mil dólares al año. En adición, incluye bonos y solamente cuatro días y medio de trabajo sin los fines de semana. O sea, que no va a trabajar los fines de semana. Además, esa oferta cubre demandas por mala práctica. Ah, y te incluye los beneficios de un 401k. Además, beneficios de salud. Ante una oferta tan tentadora como esa, ¿qué usted cree que va a hacer un médico puertorriqueño? Todos recordamos aquellas palabras del gobernador contra la clase médica del país, a quien estildó de vasores contributivos. Bajo el sistema actual, los profesionales reportan un promedio ingreso neto anual de solamente 16 mil 500 dólares. Eso incluye médicos, abogados e ingenieros. Es decir, que nuestro sistema permite que en promedio algunos profesionales reporten hacienda menos que los maestros, los enfermeros y las policías. Esta obsesión malsana del gobierno de tratar de pintar a los médicos como evasores y a otros profesionales, solo está en la mente de ellos. No existe ninguna evidencia de que haya, pueda haber uno como acusaron a uno. Pero una acción concentrada de miles de médicos evadiendo contribuciones, eso no es cierto. Y desde que entró este gobierno, yo tengo, te estoy diciendo, ya 20 años. A mí nunca, nunca me habían revisado una planilla de contribución. Ya tengo dos años revisando a todo el mundo. Y son muchos los médicos que estamos en eso. Y es una pena. Ahora vinieron con el asunto de que somos evasores porque no tenemos un ATH. A mí la ATH me cuesta. Yo veo pacientes de reforma, el deducible de ese paciente es uno o dos pesos. Yo voy a tener que pagar una máquina para cobrar uno o dos pesos. No va. La mayoría de la gente, entonces, por no tener la máquina, me dicen que yo soy un evasor. No es justo. Es persecución. O sea, esto es inaudito. Para hablar del tema, hemos traído al doctor Iván González Cancel. Él es un exsecretario de Salud de Puerto Rico. Es uno de los cirujanos cardiovasculares más importantes del país. Yo me atrevería a decir que de toda América Latina y de los Estados Unidos, con más de 100 operaciones exitosas aquí en la isla. Una persona que está presente en las redes sociales, en la vida pública, muy crítico, muy directo, entre otras cosas. Doctor, un placer que esté aquí con nosotros. Un placer. Buenas noches. Vamos a hablar sobre estas distintas variantes. Primero, usted que en un momento dado dirigió el Sistema de Salud de Puerto Rico, ¿cómo lo evalúa? ¿Su funcionamiento en esta etapa donde nos estamos encontrando? Bueno, yo creo que el Sistema de Salud en Puerto Rico en este momento se encuentra en una encrucijada. Su financiamiento ha colapsado. Aces no tiene el dinero para correr el Sistema de Salud tal y como lo conocemos. De hecho, se quedaron en el cierre del presupuesto recientemente sobre 150 millones de dólares que se le deben a proveedores como este servidor y como los que nos están viendo en sus hogares que no se sabe de dónde va a salir el dinero. El sistema tal y como está financiado en este momento es imposible que se corra. Ahora bien, sobre lo que acabas de decir. Hay una cosa que son los seguros que corre el gobierno para diversos problemas, catástrofes, contrademanda de propiedad. En la crisis económica que vive el gobierno uno tiene que preguntarse por qué el gobierno tiene que estar comprando seguros. Ese es un área. Y ciertamente yo estoy seguro que nosotros podemos concluir que en este tiempo de crisis el gobierno debería asegurarse a sí mismo. Correcto. ¿Qué tiene los mecanismos para hacer? Tiene los mecanismos y puede promover leyes donde haya un tope cuando a ellos se le demanda. Sobre seguros de salud en particular, pues mira, en Puerto Rico, el ejemplo que tú dabas, el éxodo de médicos no hay quien lo detenga. En Puerto Rico se van, las últimas estadísticas indican 300, 350 médicos al año. Médicos se van a entrenamiento y no regresan. La medicina en Puerto Rico, por así decirlo, se practica de forma artesanal. Un médico pide privilegio en un hospital, entonces tiene que lidiar con las solicitudes de privilegio, con la falta de tecnología, con los problemas de pago por parte de las aseguradoras. Y nadie, nadie hace nada para arreglar el problema. Y a mí lo más que me preocupa es, cierto, estipulamos que se va el éxodo de médicos, pero a mí lo más que me preocupa son especialistas, como es el caso de usted. O sea, yo recuerdo aquí, y usted me corrige, en los años 80, por ejemplo, hacerse una intervención cardiovascular, había que ir a Houston, había que viajar fuera del país. Hoy tenemos esos beneficios, pero si este éxodo sigue y continúa, ¿qué va a pasar con esos especialistas? ¿Vamos a tener que coger un avión para Miami, Nueva York, Texas, para verlo? Bueno, nosotros vamos a regresar a la medicina de los años 50 y la medicina 60, y de los años 60. El promedio de edad de los cirujanos cardiovasculares en Puerto Rico, por ejemplo, en este momento, es entre 55 a 60 años. Es decir, en 15 años, muchos de nosotros no estaremos practicando. Cirujanos cardiovasculares en entregamiento, en los Estados Unidos, en este momento no hay ninguno. De hecho, Puerto Rico en los últimos seis meses ha perdido tres cirujanos cardiovasculares que se han ido para los Estados Unidos, algunos de ellos se han retirado, y no hay ninguna estrategia en el país para detener ese éxodo de profesionales. ¿Cuáles serían las soluciones desde su punto de vista? Usted que ha estado en los dos extremos, estuvo en el servicio público como secretario y es un exitoso médico en el campo privado. ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, lo primero que hay que empezar es que no podemos pagar este sistema tal y como está concebido. La medicina, desde el punto de vista de la salud pública, se divide en tres elementos fundamentales, primaria, secundaria y terciaria. La medicina primaria, nosotros tenemos que decidir, yo soy de los que he propuesto, que el modelo de los centros 330 es la manera más efectiva, más fiscalizada, más costo efectiva. Te voy a dar el ejemplo de los números. En Puerto Rico actualmente, con 60 millones de dólares, se atienden 330 mil vidas. Vamos a utilizar el número redondo. 330 mil por 10, 3.3 millones, en la población de Puerto Rico, 60 millones, 600 millones. Es decir, que con 600 millones de dólares, yo cubro todas las necesidades primarias utilizando ese modelo. Segundo, la medicina terciaria. Vamos ahora a la medicina costosa. Mira, hay centros de excelencia en el área privada, hospitales privados en Puerto Rico, que dan servicios especializados en problemas circulatorios de las piernas, en cáncer, en ortopedia y traumatología, en neurocirugía en Puerto Rico, se hace en uno o dos sitios. Vamos a hacer un carve-out. ¿Qué es un carve-out? Yo le digo a la aseguradora, yo voy a pagar esos fondos en una base presupuestaria, me acerco a esos hospitales, el centro cardiovascular sería un ejemplo, y yo les digo, ustedes me atienden en este problema en base a un presupuesto. Así que resuelvo el problema de la medicina primaria y la medicina terciaria, y entonces la plataforma de la reforma la utilizo, mira, para los problemas, Bretton Botter, el de medicina, que le llaman la medicina secundaria. Pero en Puerto Rico no hay voluntad para hacer eso. ¿Todo eso lo podríamos hacer a qué costo, mal tasado? Nosotros debemos de esa manera poder economizar aproximadamente de un 20 a un 25%, una economía de 400 a 500 millones de dólares, sí. Yo no tengo duda de eso. ¿Y por qué, si hace lógica, no se pone en práctica? ¿Cuál es el problema del sistema de salud puertorriqueño? Por intereses particulares dentro de la salud. Hay gente aquí que le mete un billetal, una purrucha de chavos a los candidatos políticos, como el señor gobernador y otros, y no van a atentar nunca contra ese sistema. ¿Qué va a pasar con los pacientes? Con los pacientes que están viendo que sus especialistas están cerrando las oficinas y se están marchando, que cada día es más difícil. Cuando uno pide una cita, se la dan dentro de dos o tres meses porque es tanto el tráfico de los que se quedan que no se puede atender. ¿Qué le decimos a esa gente? Cada día sufrirán más dolor. Cada día serán víctimas de las consecuencias catastróficas de su enfermedad, cada día sufrirán más. Eso es lo que va a pasar. Eso es apocalíptico para una persona decirle eso en estos momentos. La realidad no es que es apocalíptico, esa es la realidad de todos los días, de los que nos están viendo, que llaman tres meses para un especialista. ¿Tú sabes cuál es el activo más importante que tiene una persona en Puerto Rico con relación a la salud? Tener a alguien dentro del sistema de salud, ya sea conocer un médico, conocer una enfermera, conocer un administrador del hospital que te sabe ir por encima del sistema para conseguirle una cita a tu hijo, a tu esposa, a ti, al amigo tuyo. Puerto Rico tiene un sistema de salud bien curioso. Ni el dinero te funciona. Tú puedes tener todo el dinero del mundo jueves a las 7 de la noche y tú no consigues un ortopeda. O no consigues un cardiólogo. Ahora tú jala por el teléfono porque conoces a... Un pana, un amigo, alguien. Sí, conoces a Normando Valentín o a Joan González Cancel y te resuelven el problema. Pues no debería ser así. Es un sistema de salud racionado. Racionado y absurdo. Absurdo que no funciona. Que no funciona. Pero, nuevamente, las soluciones están ahí. En Puerto Rico, todos los problemas son fáciles de arreglar, por lo menos desde mi perspectiva. Pero el activo más escaso de este país se llama voluntad. No hay voluntad. ¿Usted en la vida pública desistió de hacerse viable, de hacerse proponente al pueblo de Puerto Rico en una candidatura política? Ahora en diciembre entramos a esos temas. Sí, pero tengo que decir que tú no me invitaste para hablar de ese tema. No, pero ya yo lo tengo aquí y me parece interesante hacerle la pregunta, pero bueno. Iván González Cancel siempre estará disponible para servir a su país como su país determine. Y pues, el futuro dirá. Y tengo que lidiar con un sistema de impericia médica injusto, con unas aseguradoras donde el 20 al 25% de la actividad hoy de un médico no está remunerada, donde las tarifas en Puerto Rico no se revisan en los últimos 15 años. Imagínate que la gente que nos está viendo le diga, no, su salario hoy es el mismo que hace 15 años, donde cada día se hace más difícil, es más frustrante, donde ahora el gobierno, mire, uno se prepara para la criminalidad. Uno se prepara para que las calles estén en continuo deterioro. Uno se prepara para el aumento en los precios. ¿Sabe? Para lo que ningún médico en Puerto Rico ni ningún profesional está preparado, para que no le paguen por su trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Y en este momento, proveedores como yo, 40, 50% de nuestros pacientes son de la reforma. Hace 3 y 4 meses no se nos paga. Y no parece que se nos va a pagar. ¿Y eso representa cuántos miles de dólares tiene usted en esa situación? 60, 70, 80, 100 mil dólares en la calle. ¿Hay médicos que se han tenido que ir a la quiebra por esta situación? Oh, hay. Y va a haber continuamente, continuamente. Uno no concibe correr su oficina con los ahorros de su vida personal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchos casos? Uno no concibe tener que mirar cuánto va a pagar la matrícula de la escuela de la niña que uno tiene para poder correr la oficina. Eso, como te digo, uno se prepara para todo. Y uno siempre entiende, después que yo me levanto a trabajar y tenga fuerza para trabajar y haga lo que tengo que hacer, a mí se me va a pagar. No se me pagará como yo creo que se me paga, pero se me paga. Lo que usted nunca concebió, lo que este servidor nunca concibió fue que a mí no se me pague por mi trabajo. Jamás pensé que yo iba a vivir en mi país bajo esas circunstancias. Doctor Iván González Cáncer, gracias por estar estos minutos aquí a hablar sobre esta situación. o iscriviendo a la primera información.